En una semana tendremos a disposición municipal copia de la orden que nos permitirá empezar la licitación de las obras de la avenida de la Constitución, que eso es lo que a nosotros nos interesa. ¿Cuándo? Para poder proceder. Llevamos mucho tiempo esperando. Nuestra intención había sido concluir esta primera etapa de las obras de la avenida de la Constitución a finales de octubre. No ha podido ser, pero al menos seguir avanzando. En este sentido, como digo, se comprometieron a que en el plazo aproximado de siete días tengamos a nuestra disposición esa orden. Y en relación con la terminal de autobuses se habló de un mes aproximadamente para tener a disposición esa documentación que confirme por escrito la cantidad que va a cofinanciar la Junta de Castilla y León en las obras de remodelación de la estación. Esos 500.000 euros, pero necesitamos por escrito, tras la aprobación por el Consejo de Gobierno de la Junta, de las condiciones. Va a ser, según se me informó en la reunión de ayer, una subvención directa. No va a requerir convenio ni va a ser tampoco, como se planteaba en la etapa anterior, asumiendo el 50% de las certificaciones de obra. No sé. Va a ser una subvención directa de esos 500.000 euros comprometidos. Con este documento también podremos iniciar el procedimiento de contratación de las obras de la terminal de autobuses. La actitud de la Junta en las reuniones mantenidas en mayo fue cordial y correctísima. No tengo nada que objetar. Y el compromiso ha sido firme verbalmente, pero nosotros hemos echado en falta que la tramitación se agilizara para poder cumplir los objetivos que tenía el Ayuntamiento. Nuestro objetivo era, por un lado, en la estación de autobuses, hacer que coincidieran en el tiempo las dos obras, la de la retirada de la marquesina y la de la remodelación, para cerrarla en una sola ocasión. Lo teníamos muy claro y hemos trabajado en esta línea y los técnicos de ambas instituciones, como saben ustedes, se han ido reuniendo para ultimar el proyecto del que se nos han ido pidiendo 100.000 cuestiones y hemos ido resolviendo todas. Buen ambiente ha habido siempre, pero faltaba la agilidad en el cumplimiento. Echábamos en falta eso, nos tenía preocupados. Y en el caso de la Avenida de la Constitución también pensábamos que iba a ser más rápido y que íbamos a poder tener a finales de octubre concluida la primera etapa de las obras. Y así no va a ser posible. Vamos a tener que iniciar la licitación en cuanto nos llegue inmediatamente, pero seguramente las obras de la Avenida de la Constitución empiecen en torno a marzo. ¿Por qué? Porque tienen seis meses aproximadamente, entre cinco meses y medio, seis meses, en el procedimiento de licitación de las obras y tendríamos que empezar las obras en enero-febrero, fechas que no recomiendan los técnicos por las heladas y la climatología. Piensan que es mejor esperar ya para empezarlas en marzo. En todo caso, aunque las empecemos en marzo, nosotros queremos tener hecho todo el procedimiento de licitación cuanto antes para estar listos y empezar lo antes posible. Se van a hacer como estaba previsto, una fase un año y otra fase otro año. Pensemos que el Ayuntamiento aquí va a hacer una inversión de un millón y medio de euros. Es una inversión fuerte para los recursos municipales y va a haber que hacerlo en un calendario doble, como habíamos pensado, en dos anualidades. Lamentable que los alumnos del Peñascal no vayan a contar tampoco en el curso que empieza ahora con esta instalación deportiva que es fundamental para el colegio y también para los clubes deportivos de la ciudad, que por eso el Ayuntamiento se embarcó en cofinanciar ese proyecto. Es lamentable. Aun reconociendo que los plazos en la tramitación de la Administración Pública son insalvables y hay que cumplirlos, aun reconociéndolo, pues es nuevamente lamentable. Lo que pasa es que ¿qué se plantea el Ayuntamiento? ¿Qué puede hacer el Ayuntamiento? Pues sinceramente, y hablando de manera coloquial, más vale tarde que nunca, porque la otra opción es ¿qué hacemos? Nosotros denunciamos el convenio y retiramos nuestra aportación. Eso sería no permitir que se cumplieran el objetivo y el Ayuntamiento tiene un interés especial en que esa obra se cumpla, se concluya lo antes posible que dé servicio tanto al colegio como a los clubes deportivos de la ciudad de Segovia. Por lo tanto, no tenemos más remedio que echarle paciencia, con disgusto, pero paciencia, y esperar que alguna vez concluya y esté dando servicio, porque otra opción no hay. Más vale tarde, como dicen, en esta tierra que nunca. En primer lugar, reconociendo que hay una ilegalidad en el tema de la construcción de la Casa de la Parra, todos sabemos que la ilegalidad se comitió porque no se esperó a la publicación en el boletín de la normativa urbanística que ya estaba aprobada por el Pleno. Realmente, en todos los planeamientos urbanísticos que han existido desde ese momento, la Casa de la Parra se ha considerado legal. Lo que hubo es un fallo formal, es verdad, que es ilegal, porque no había esperado los responsables políticos en ese momento, que les recuerdo que era un gobierno del Partido Popular, a que se publicara en el boletín oficial para que fuera fehaciente, ilegal, el nuevo ordenamiento urbanístico, pero sí que estaba aprobado por el Pleno. Es decir, no vamos a comparar eso con una ilegalidad urbanística tremenda como ha sido la construcción de los miniapartamentos. Por lo tanto, los hemos derribado inmediatamente. Y en el caso de la Marquesina, había que derribarla para poder proceder a la remodelación de la estación de autobuses y a una sentencia judicial pendiente. Y hay un tema de fondo muy importante, y es las repercusiones económicas del cumplimiento de esta sentencia. El Ayuntamiento de Segovia es consciente de que hay una sentencia firme, pero he dicho muchas veces, y lo reitero ahora y lo digo con toda contundencia, que cualquier grieta legal que nos permita evitar el derribo de la Casa de la Parra, el Ayuntamiento va a acogerse a ella. Va a colarse por esa grieta legal, siempre desde el punto de vista legal. ¿Por qué? Porque el derribo de la Casa de la Parra lo único que va a hacer ahora es perjudicar a 50 personas que adquirieron sus plazas de garaje desconociendo y no teniendo nada que ver con este problema, y va a perjudicar a todos los segovianos que se verán obligados a indemnizar a los propietarios de la Casa de la Parra en una cuantía que puede ser millonaria. ¿Está pendiente una nueva reunión? ¿Está pendiente una reunión mía con los técnicos y con el concejal responsable y una nueva reunión luego con los sectores implicados? En principio, nuestra propuesta que queremos es que a las 10 de la mañana la calle esté ya libre, porque la propuesta que hacía el comercio en la reunión de las 10 y media tiene el inconveniente, que lo tengo que ver con los técnicos, pero a mí me parece muy serio de que van a pretender todos que su carga y descarga se haga de 10 a 10 y media y los ciudadanos van a tener que sobrevolar los coches para poder avanzar. Por la calle Real y como pueden imaginarse, esto el Ayuntamiento no lo va a consentir.